Escenas de ciudadanos madrugaron para aprovechar acá en nuestra ciudad. Desde temprano las ofertas por Black Friday, que hacía un 70% de descuento en diversos artículos. Los compradores en un centro comercial ubicado al norte de Guayaquil aseguraron que este año hay mejores rebajas. Para los compradores fue una gran oportunidad de descuentos para realizar sus compras previo a la Navidad. Ahorita está en 70, que me costaba de 40, sale como a 15 dólares. Una camisa de 30 sale a 10 dólares, 11 dólares. Está bueno. Aseguran que este año los precios los encontraron mejor que el año anterior. Sí, yo considero que realmente se aplica porque están a descuentos inimaginables. Uno tiene que aprovechar estas ofertas porque ya se viene la época de Navidad y Año Nuevo y es la mejor temporada para comprar. En este centro comercial ubicado al norte de Guayaquil, encontramos a decenas de personas realizando sus compras. Ofertas, algunas agradables y esas son las que he aprovechado. Súper descuentos, la verdad que hay que aprovechar estas fechas. ¿Hasta cuánto he encontrado los descuentos? ¿Cuánto debería haber pagado y cuánto ha pagado? Hasta el 60% de descuento. Debería haber pagado 118 y me salió por 60. El gerente de un local comercial aseguró que las ventas en el denominado Viernes Negro fue bueno. Ha sido fabuloso este descuento que estamos dando. Pues bien, aquí nos está yendo súper que bien. Esperamos que la gente venga porque empezamos con su fabuloso descuento. ¿Hasta cuánto? Vamos a estar del 50, 60 y 70%. ¿Toda la verdad? Sí, hasta el domingo. Patricia Herrera, gerente de marketing de este centro comercial, aseguró que las ofertas son reales. Pues empezamos a recibir gente desde las 10 de la mañana. Ya había gente pendiente, haciendo pila, pendiente ya de los descuentos. Tenemos descuentos increíbles de hasta el 70% en varios de los locales. Yilena, por la Satellita Monoticias.